En la noche cuando la luz se acuesta La luna se levanta y tu voz toca mi puerta La música corre en mis buenas Me dice que me vaya y me mete a todas las guerras Y me voy pa' carnavales, la joyera, la joyera, la joyera Y que mueve la cadera, que mueve la cadera Ándale a la luna nueva, ándale a la luna nueva Pero yo la goza verá, con la goza verá Yo la goza verá, con la goza verá Cuando yo era pequeñita, mi mamá a mí me decía Me va a gustar la parranda, pa' que la bailes pa' todo el día Y ahora que ya estoy grande, yo bailo por toda la noche La música está en la sangre, pa' que la bailes y te la voces Y me voy pa' carnavales, la joyera, la joyera, la joyera, la joyera Y que mueve la cadera, que mueve la cadera Ándale a la luna nueva, ándale a la luna nueva Son la goza verá, con la goza verá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!